Mundial Sub-20 Colombia 2011, solo por Vision TV, somos deporte, somos la nueva TV. ¡Gol! ¡De Brasil! ¡Tu Brasil, Enrique! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, chiquitín! ¡Chiquitín, brasileño! Para todos, abriendo para el sector izquierdo, va Gabriel Silva 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 Silva, vete al lado del centro, iba detrás pasando a largo Juntín y le queda atrás para Enrique, los paros pierdes derecho, ¡Gol de Brasil! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil!